¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 20 pesos emitido por el Banco de la República el 20 de julio de 1943. Su casa de impresión fue la American Bank Not Company en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sus dimensiones son de 70 por 140 milímetros. Bueno, Francisco José de Caldas, que vivió entre 1768 y 1816, es el protagonista de este billete. Él fue uno de los próceres de la Independencia de Colombia. Fue nacido en Popayán, dedicó su vida al estudio de la geografía y la botánica latinoamericanas. Realizó profundos estudios en otros campos como la astronomía, las ciencias físicas o las matemáticas. Y trabajó junto con Alejandro Humboldt y Aimee Gouzga von Plan. Él fue el director del periódico Diario Político de Santa Fe de Bogotá, desde donde apoyó el movimiento independentista. Acabó sus días cuando los seguidores del movimiento de reconquista española lo apresaron, juzgaron y condenaron a muerte. En el anverso de este bonito billete de 20 pesos se incluyó un retrato de Caldas, realizado por Raúl Carlos Berlet. En el lado opuesto a la derecha destaca otra viñeta, en este caso con la imagen de Simón Bolívar, quien vivió entre 1783 y 1830, según la representación del escultor Ed Follett. La denominación 20 pesos aparece en la parte central, enmarcada por motivos geométricos. Vamos a mirar el reverso de este bonito ejemplar. De 20 pesos. He aquí el reverso. Bueno, en el reverso se puede observar una viñeta central con el logotipo del Banco de la República. Ahí está. Y a su alrededor de nuevo varios motivos geométricos. Entre 1943 y 1963 se retomó el mismo diseño para varias emisiones. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.